Yo soy calmado, también soy bravo, nunca he dejado y si me la hacen me la pagarán En una moto, bancha alterada, voy recorriendo por completo las calles de altar Pocos amigos son verdaderos, no necesito quedar bien con nadie pa' aclarar La Chellenona es de mi agrado, paso enverguiza por las calles con la chota atrás Y mi familia, es en mi vida, yo pongo el pecho sin pensarla en algo familiar Con los amigos, se arma la fiesta, y las botellas y corridos no pueden faltar Muy bien vestido Y bien placoso Y una gorrita de Scarface de las de J.C. Hacks Muy buen billete, siempre cargamos Richie Monopoly siempre a mi me identifica Goven tranquilo, no lo presumo Pero siempre un trato con un poquillo de humildad Me desestreso, y un par de armas Tiros al viento y en el aire se oyen retumbar Me paso a retirar Me paso a retirar